Saludos alumnos y alumnas de noveno grado. Bienvenidos al desarrollo de la fase 1 semana 5 de la asignatura de estudios sociales y cívicas del año 2022. La unidad 1 se llama el medio geográfico ambiente y población del mundo. El contenido de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Vamos al desarrollo de lo que debes saber los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y oceanográficos, sus causas, manifestaciones y peligros. Los fenómenos naturales se refieren al cambio que se produce en la naturaleza y forman parte de procesos permanentes de movimiento y transformación que sufre el ambiente. ¿Cuáles son los peligros generados por fenómenos de origen natural? Tenemos los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna como son los sismos, los tsunamis o maremotos y el vulcanismo. Tenemos los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa como son las caídas, el volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, rectación, deformaciones gravitacionales profundas. Y tenemos los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos como son las inundaciones, tormentas eléctricas, lluvias intensas, vientos fuertes, oleajes anómalos, erosión, sequía, incendios forestales, descenso de temperatura, olas de calor y frío, granizadas, fenómeno del niño, deglación, deglaciación y fenómeno la niña. Un fenómeno geológico puede definirse como un evento o agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre debido a la geodinámica interna o externa. Los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos pueden definirse como eventos perturbadores que se generan por la acción de los agentes atmosféricos. Algunos peligros generados por la geodinámica geológica interna son los sismos, las erupciones volcánicas, un peligro geológico común generado por la geodinámica externa son los deslizamientos. También algunos peligros generados por los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos son las inundaciones y las sequías. Y aquí aparece una definición de cada uno de ellos de lo que son los sismos, de lo que son las erupciones volcánicas, de lo que es un deslizamiento, de lo que es una inundación y de lo que es una sequía. Vamos entonces a la actividad 2, aplica lo aprendido. ¿Cuáles son las causas de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos? Fenómenos geológicos, la principal causa es el movimiento de la corteza extraterrestre. Esto se debe a la liberación de energía. Además, la modificación del suelo por parte del humano puede generar algunos de estos fenómenos. Fenómenos hidrometeorológicos, la principal causa es el intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera. Además, la modificación de la atmósfera por parte del ser humano provoca que estos fenómenos sean muy constantes y radicales. Dice la siguiente actividad, ejemplifica alguna experiencia propia de una persona adulta en tu hogar sobre un peligro causado por algún fenómeno natural. Uno geológico generado por geodinámica interna, otro por geodinámica externa y uno hidrometeorológico. Para cada uno describe brevemente los efectos que tuvo sobre la población o el medio ambiente. Veamos el fenómeno de geodinámica interna. Ocurren en el interior de la corteza terrestre, generan deformaciones sobre dicha corteza como los sismos y las erupciones volcánicas. Por ejemplo, hace un par de años un fuerte terremoto sacudió al país dejando cientos de muertos. Como consecuencia, una parte de mi ciudad quedó destruida y quienes se vieron más afectados son aquellos pertenecientes a las poblaciones vulnerables y marginadas. Veamos ahora sobre fenómenos de geodinámica externa. Están relacionados con los agentes atmosféricos externos como las aguas, el viento, la gravedad, la temperatura, entre otros. Ejemplo, hace dos semanas cerca de mi pueblo hubo un gran deslizamiento de tierra destrozando por completo los hogares de muchas familias vecinas. Asimismo, el ecosistema de estos lugares se vio afectado ya que además de pérdidas materiales también sufrieron algunas especies endémicas. Fenómenos hidrometeorológicos son aquellos originados por las acciones de agentes atmosféricos como ciclones, nevadas, tormentas eléctricas, entre otros. Ejemplo, durante el pasado invierno las fuertes lluvias provocaron varias inundaciones en la ciudad de Mitía. El sistema de alcantarillado no pudo contener el agua y muchas casas se inundaron. Muchas personas perdieron todas sus pertenencias. Además, una mujer fue arrastrada por la corriente. Lo que debes saber, riesgos y desastres, las causas y consecuencias sociales de los fenómenos naturales. El riesgo es una probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause pérdidas humanas, materiales económicas y ambientales. En la actualidad es posible reducir la vulnerabilidad a partir de la edificación de viviendas, infraestructuras y equipamientos con materiales adecuados y siguiendo normas, promoviendo el buen uso del suelo, evitando la construcción en zonas inundables o de altas pendientes, entre otras medidas. Y aquí tenemos algunos aspectos que deben tomarse en cuenta con lo que tiene que ver con un evento adverso, una amenaza, una vulnerabilidad y las capacidades que esto conlleva a evitar un riesgo y el riesgo puede llevar a un desastre o emergencia. Disminuir la vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo a desastre requiere de acuerdos entre los actores o agentes sociales, las empresas privadas y el estado. En particular en aspectos como la desigualdad y la pobreza, los cuales generalmente obligan a la población a establecerse en lugares bajo condiciones de vulnerabilidad. Vamos a la actividad 3. Aplica lo aprendido. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo la protección social ayuda a disminuir la vulnerabilidad? La protección social ayuda a disminuir la vulnerabilidad ya que las personas tienen más recursos a través de la ayuda. Cuando ayudamos a una persona, ya sea con empleo, comida o un consejo, esto puede servirle para que salga de su situación de dificultad en la que se encuentra y luego ellos mismos se pueden ayudar a tener mejor calidad de vida. Las ayudas sociales nos hacen combatir la desigualdad en la sociedad siempre y cuando las personas pongan de su parte y se ayuden a sí mismos. ¿Cuáles son las capacidades que se deben incrementar en las comunidades e instituciones? Las capacidades que se deben incrementar en las comunidades y las instituciones son oportunidades de empleo, de estudios, perdón, oportunidades de estudio, más empleo, talleres para incentivar el deporte y el buen vivir, eventos para promover la igualdad y la ayuda comunitaria. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la vulnerabilidad? Las causas pueden ser tener casas mal construidas y o construir en lugares inadecuados. Sociedades con falta de seguridad económica. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, etc. Vamos a la evaluación formativa. Contesta tus conocimientos previos y nuevos. ¿Cuáles eran tus conocimientos previos respecto a los fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos? Desde mis conocimientos, lo que sabíamos antes son fenómenos destructivos que pueden ser origen de desastre. ¿Cuáles son tus conocimientos nuevos sobre estos temas? Que los fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos pueden entenderse, estudiarse, cuantificarse y reducirse con la finalidad de evitar o minimizar estos desastres. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de noveno grado estaríamos completando las actividades que tienen que ver con la semana 5 del año 2022 de la asignatura Estudios Sociales y Cívicas, cuyo contenido es Fenómenos Geológicos e Hidrometeorológicos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.